Ok, 3, 2, 1, grabando Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto Tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompe mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar tu pecho la noche y el amanecer No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale a usted Dígale Dígale Que he vivido contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Ay, ese tiempo contigo Qué lindo lo pasé Divino lo pasé El tiempo que duró nuestro amor Los detalles y ratos vividos Y momentos que pasé contigo Yo no olvido mi amor Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no, 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 no No, 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 no ... Gracias por ver el video.